Pues quiero agradecer a la industria agroalimentaria el comportamiento que ha tenido a lo largo de toda esta crisis y lo quiero hacer en personificarlo, ejemplificarlo en la azucarera. La empresa que tienen en La Bañeza tiene tres fábricas en Toro, en Miranda de Ebro, en La Bañeza, tiene algún centro más, también en Benavente, en el propio Toro, yo creo que son 800 trabajadores, es una empresa muy comprometida con Castilla y León y que ha estado a la altura en estos momentos de tanta dificultad para el sector agroalimentario. Yo creo que, hecho este agradecimiento, tengo que insistir en lo importante que es para Castilla y León, para España, para toda Europa, el sector primario, los profesionales, las personas, los hombres y las mujeres que viven en el campo, que viven del campo y que viven por y para el campo. Es un sector fundamental, importantísimo, estratégico y hoy más que nunca Europa, España y Castilla y León tenemos que estar al lado de nuestros agricultores y ganaderos, que son la base fundamental sobre la que se sustenta la industria agroalimentaria. Desde la Junta de Castilla y León vamos a apostar por el paquete de ayudas más grande que nunca hayamos apostado desde el Gobierno autonómico. Son 65 millones de euros de apoyo a la industria agroalimentaria en nuestra comunidad autónoma, que se vienen a unir a otros paquetes de ayudas que estamos poniendo en valor para los agricultores y ganaderos, para otro tipo de empresas. Creo que es fundamental destacar esto. Y también insistir en algo muy importante, nuestro compromiso con la política agraria común. Estamos al lado del Gobierno de España para defender, para exigir hoy más que nunca, el compromiso de Europa con el sector primario, con la industria agroalimentaria, defendiendo la política agraria común, defendiendo también las ayudas directas a los agricultores y ganaderos. Me parece algo fundamental. Y agradecer, como siempre, ya mis últimas palabras, para agradecer a Juan Luis Rivero, el consejero delegado de Azucarera, y su presencia hoy aquí en La Bañeza. La presencia en la provincia de Castilla y León es la segunda provincia con mayor superficie destinada a la remolacha. Es un cultivo estratégico para nuestra comunidad autónoma. Hemos hecho una apuesta en los últimos 15 años de incremento en la productividad muy grande. Yo creo que no hay ninguna otra comunidad autónoma, no solo con extensión, tenemos el 85% aproximadamente de la extensión de superficie destinada a la remolacha, pero hemos hecho un esfuerzo de transformación, de modernización, de incremento de la productividad de la remolacha, que ninguna otra comunidad autónoma en España ni en Europa puede sentirse tan orgulloso de lo que hemos conseguido entre todos. Gracias al esfuerzo de agricultores y ganaderos y gracias también a la industria de transformación.